Y este accidente de tránsito se dio en horas de la tarde exactamente a la altura del sector de Ciénaga Vieja, muy cerca al puente sobre el río La Estancia, hacia el interior del país, donde lastimosamente una persona muere en este accidente de tránsito y dos personas más que resultaron heridas trasladadas de urgencias en ambulancia del cuerpo de bomberos al hospital Aquilino Tejeira. Informes preliminares indican que al parecer el conductor de este pick-up, que es el que fallece en este accidente, indican datos extraoficiales que al parecer pierde el control e impacta con la baranda de seguridad de la carretera y posteriormente se genera el vuelco. Es muy importante mencionarles que en esta área donde ocurre el accidente de tránsito es una curva donde precisamente al lugar llegaron las autoridades como la Dirección de Operaciones del Tránsito y Ministerio Público para iniciar con las investigaciones. Las autoridades del Cuerpo Bombero y la Dirección de Operaciones del Tránsito reiteran ese llamado a todos los conductores, respetar los límites de velocidad y mantener siempre las precauciones al volante, más ahora que nos encontramos en temporada lluviosa y donde este accidente de tránsito que se genera en horas de la tarde eleva la cifra a 17 personas que fallecen en la provincia de Cocle en lo que va del año por accidentes de tránsito. Este es el reporte que tenemos desde Cocle, Natalie Reyes, TVN Noticias.